Bueno, hola a todos. Continuamos con este curso. Vamos para el tutorial en el que hablaremos sobre los operadores matemáticos. Es un tema bastante importante porque la parte matemática es uno de los pilares fundamentales de lo que es Excel. Vamos entonces a iniciar y espero les guste este video. No olviden suscribirse para seguir obteniendo las notificaciones de los videos nuevos que vamos a subir y para estar al día con este curso de Excel 2016. Bueno, vamos a mirar lo concerniente a los operadores matemáticos. Excel nos permite hacer cálculos matemáticos de igual forma que lo haríamos en una calculadora, en su forma más básica. Obviamente, pues que en la herramienta de Excel podemos acceder a un tipo de fórmulas mucho más complejas, pero el episodio de hoy está orientado solamente a mirar esos operadores básicos. Para ello, entonces, tengo esta tablita donde estamos indicando la suma, el signo está representado por el mismo símbolo más, aquí está uno de los ejemplos, el símbolo menos nos representa lo que sería la resta, pero también lo utilizamos para lo que es la negación. El asterisco nos representaría la multiplicación, o lo utilizaríamos para la multiplicación. La barra oblicua nos representaría la división. Y el signo de porcentaje que se estaría representando por el mismo signo que habitualmente conocemos, el acento circunflejo, que es este sombrerito que aparece aquí arriba, nos representaría la exponenciación. ¿Cómo accedemos a este tipo de símbolos? Sobre todo, cuando se refiere al asterisco, al símbolo de la barra oblicua, porcentaje o el acento circunflejo. Si usted está en una hoja de Excel o en una hoja de Word, cualquiera de los dos, en el teclado numérico aparecería lo que es el símbolo, representado por el asterisco. Voy a aumentarle un poco acá el tamaño para que se vea mejor. Simplemente dando clic sobre el carácter que aparece en el teclado numérico. Pero si no tenemos un teclado numérico diferenciado, sino que aparece dentro del teclado alfanumérico, normalmente está en una tecla que es acompañada de otro símbolo como es el más. Si yo presiono esa tecla de forma natural me aparecería el signo más, pero si lo que quiero es el símbolo de asterisco, presiono la tecla Shift y al tiempo la misma tecla donde he encontrado los caracteres que ya mencioné antes. De esta forma accedería al asterisco. Para acceder a la barra oblicua normalmente está acompañada con el número 7. Entonces, si oprimo la tecla de forma normal, pero me aparecería el 7. Si presiono la tecla Shift me aparecería la barra oblicua. El signo de porcentaje está acompañado de la tecla 5. Entonces, si presiono la tecla 5 aparecería de esta forma, si presiono la tecla Shift me devolvería el signo de porcentaje. Y por último el acento circunflejo. El acento circunflejo normalmente en los teclados aparece al lado de la P acompañado por un corchete. Ese acento, si yo presiono la tecla solita, me aparece este símbolo. Si presiono la tecla Shift me devuelve el acento circunflejo. Con la tecla Shift sobre la tecla donde la encontremos acompañada me devuelve el acento circunflejo. Ese acento circunflejo también lo conseguimos con la tecla AL 94. Dentro de lo que sería el código ASCII o sería el código de caracteres, presionando la tecla AL más el número 94 me devuelve el acento circunflejo o lo que llamaríamos exponenciación. Esas serían entonces las formas como accedo a estos caracteres. Bueno, este tipo de operadores matemáticos nos sirve entonces para realizar o calcular una operación básica. Los operadores matemáticos manejan un orden o una jerarquía que sea establecida en esta parte. Si yo tengo una fórmula donde se impliquen varias de estas operaciones, exponenciación, raíz cuadrada, multiplicación, división, suma, resta. Voy a aumentarle acá un poco el tamaño para que lo podamos distinguir con mayor claridad. Creo que así está muy bien. Muy bien. Entonces, si yo tengo operaciones como estas, normalmente acudiría primero a hacer lo que corresponde a la exponenciación. En segundo plano, que es la multiplicación, la división, en tercer plano, suma y resta. Si aparece dentro de ellos la raíz, la raíz se ubicaría en esta posición. Después de realizar la exponenciación, aplicaría lo que es raíz o raíz cuadrada. Y luego seguiría en este mismo orden. Vamos a mirar un ejemplo acá. Si yo tengo 2 más 3 por 2 y yo miro la fórmula de manera secuencial, yo diría que 2 más 3 es 5 y 5 por 2 me daría 10. Quiere decir que esta sería la respuesta que yo consideraría correcta para este enunciado. Sin embargo, Excel, cuando usted aplica esta fórmula, Excel me devuelve este valor de 8. ¿Por qué me devuelve el valor de 8? Entonces vamos a mirar. Tenemos una suma y tenemos una multiplicación. Si yo miro en la jerarquía de estos operadores, me dice que antes de la suma o la resta aparece la multiplicación. Quiere decir que Excel primero multiplicaría, en este caso, 3 por 2, 6, más 2 sería 8. Por eso nos devuelve este resultado. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo quiero cambiar ese orden, yo quiero que me dé el orden como lo tengo establecido aquí arriba, como yo lo pensé al momento de escribir la fórmula, para ello utilizo los paréntesis. ¿Qué hacen los paréntesis? Los paréntesis me dan una jerarquía. El paréntesis me está diciendo que primero se va a realizar lo que esté dentro de él y luego continúa con las demás operaciones. Entonces, voy a mostrarles de qué manera. Si yo doy igual y le doy 2 más 3, como está expuesto allí, por 2, al dar Enter, él me va a devolver el mismo número 8. Pero queremos hacer el cambio. Entonces, para ello, quiero entonces que primero me haga esta operación. Voy a incluir entonces el paréntesis al inicio. Cierro paréntesis en el punto donde quiero que se ejecute primero la operación. Quiero que primero sume 2 más 3 y luego ese resultado me lo multiplique por 2. Cuando doy Enter, observen que ahora sí me aparece el resultado que había planteado desde el momento en que inicié con la fórmula. Esta es la funcionalidad antes de los paréntesis. Crear una prioridad en la elaboración o en el procedimiento de las operaciones matemáticas. Les traje dos ejemplos que creo que con esto quedaría un poco más claro todo el tema de la jerarquía en Excel o en las operaciones matemáticas. Y vamos a mirarlo de esta manera. Tengo una fórmula que es 3 más 2 elevado a la 2 por 2 más 4. Primero exponenciación, recuérdenlo. Luego raíz, luego multiplicación, división, suma y resto. Tengo aquí el orden de una operación que dice 3 más 2 elevado a la 2 multiplicado por 2 y sumado a 4. Si yo fuese a realizar la operación en el orden en que aparecen los establecidos los números y los símbolos me quedaría entonces que 3 más 2 sería 5 y continuando acá sería elevado a la 2 multiplicado por 2 y sumado a 4. Voy a correrlo así para que lo podamos entender un poco mejor. Vamos a ver. Y este sería acá. Vamos a ubicarlo acá. Yo creo que así queda un poco más claro. Velemoslo ahí. Bueno. Entonces, ¿qué daría? Estas dos sumadas darían 5 elevado a la 2 multiplicado por 2 más 4. Este 5 elevado a la 2 entonces me daría 25 por 2 más 4. 25 por 2 me daría 50 más el 4 es 54. Pero si observamos acá en la parte inferior, ese no es el resultado que me arrojó esta fórmula. Vamos a mirar entonces qué fue lo que ocurrió. Vámonos a mirarla de esta forma. Acá miren que apliqué la fórmula exactamente como está enunciado aquí arriba, sin ningún paréntesis. Está de forma lineal. Y él lo que hizo fue hacer sus propios cálculos, pero en vez de devolverme 54 me devolvió el 15. Vamos a mirar en este otro lado. Aquí, por ejemplo, escribimos, le dijimos que nos encerrara entre paréntesis el 3 más 2 porque queremos que haga primero esto. Entonces, en este caso, 3 más 2 nos va a dar 5 elevado a la 2 por 2 más 4. Este 5 elevado a la 2 me va a dar el 25, luego se multiplicaría por 2, que me daría 50, más el 4, que me daría 54. Miremos que está cumpliendo con el orden. Primero lo que está entre paréntesis. Esa sería la primera jerarquía. Para eso utilizamos el paréntesis. Y ya luego, después de que utilice el paréntesis, él continúa con el orden establecido. En este caso, primero la potenciación, luego la multiplicación y por último la suma y me daría este resultado. Si ustedes ven acá, es el mismo valor que tenía acá porque la fórmula está exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer entonces en esta fórmula? Venir acá y colocarle el paréntesis entre el 2 y el 4. Vamos a darle enter y observen que así obtenemos el número que habíamos establecido. En el ejemplo 2, tenemos una con raíz. Decimos raíz de 4 más 2 más 3 por 4. Vamos a mirarlo como sería en el orden tradicional si no estuviera la jerarquía de los operadores matemáticos. Raíz de 4 me daría 2 más 2 más 3 por 4. 2 más 2 entonces sería 4 más 3 por 4. Si continuamos en el mismo orden, esto me daría 4 más 3 sería 7 por 4 y me daría como resultado 28. Como lo que queremos es que nos dé este resultado 28, si ese fuera el objetivo, o por lo menos lo estoy haciendo es para que entendamos el procedimiento, entonces simplemente a este resultado, que es igual al que está enunciado en la parte de arriba, le vamos a decir que no ejecute esta multiplicación hasta que no haya sumado estos términos. Para ello entonces le vamos a dar jerarquías. ¿Qué le tenemos que decir primero? Le vamos a decir, primero que resuelva la raíz, porque en este caso queremos que la raíz se resuelva. Luego que resuelva esta raíz, quiero que se la sume al 2, y lo que me dé esa suma, quiero que se la sume al 3, y por último me haga la multiplicación. Como yo quiero que la multiplicación quede última, entonces voy a utilizar los paréntesis para establecer las jerarquías. Voy a dar doble clic aquí donde está la fórmula, miren la fórmula que tenemos, es igual a la que está establecida en la parte superior. Entonces voy a decirle, que primero me realice, voy a encerrar entre paréntesis, que primero me realice esta raíz. Como estoy utilizando más paréntesis, él me va adoptando diferentes colores para indicar dónde abre un paréntesis y dónde termina el otro. En este caso, este paréntesis negro cierra acá, lo que está dentro de color rojo es lo que corresponde a la función raíz. Pero también quiero entonces que después de hacerlo de la raíz se sume al 2, o sea, quiero que esta sea otra prioridad. Entonces voy a encerrar entre paréntesis, desde raíz hasta el 2. Y todavía no quiero que se ejecute la multiplicación, entonces le voy a decir que primero me sume todo esto, y luego por último pasaría a la multiplicación. Para que lo entendamos mejor, lo primero que se va a realizar es lo que está en el paréntesis más interno, que en este caso se va a realizar raíz de 4, luego esto, el resultado de raíz de 4, me lo va a sumar al número 2. El resultado de la suma entre raíz de 4 y el 2, me lo va a sumar al número 3, y el resultado de esa suma me lo va a multiplicar con el 4. Para eso utilicé toda la jerarquía de los paréntesis. Voy a darle enter, y miren que de esta forma logré que se realizara la operación como yo la quería. Bueno, estos eran los ejemplos de cómo utilizar los operadores matemáticos, y cómo utilizar los paréntesis para cambiar la jerarquía, o el orden en que ocurren las operaciones en Excel. Espero entonces les haya gustado, les haya quedado claro. Cualquier inquietud pueden hacerla en los comentarios. Recuerden suscribirse y dar dedito arriba.